Bueno pues esto inicio y vamos a ir a ver que logramos grabar de aquí verdad Si es que nos podemos meter porque esto está pero Duro para meterse ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Se vino la lluvia, así que se canceló lo que es el... La cuestión esta del concurso, allá vienen las bandas, hay otras que están allá recordándose, acá están bajo los otros portales y nosotros nos hemos venido para este lado también a resguardarnos, porque no nos queremos jugar, ¿verdad? Hay alguien de la banda del Instituto Nacional de San Bartolo, me hubiese gustado bastante que viniera la banda yo también estudié, ¿verdad? en Infame, pero bueno, cosas que no se pudieron, ¿verdad? Y pues, aquí vamos a esperar que se calme la lluvia, quién sabe pues qué pase después de esto Estaban preguntando aquí sin avenir los compu, pero no, no creo yo ¡Gracias! 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 Sergio quizás se va a ir con los de la banda para... eso es cierto ¡De esa banda! ¡Gracias! 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 ¿Por qué se tapa pues? ¡Gracias! ¡Cúidese! ¡Ahora va uno de los piratas! ¿Qué dicen? ¡Gracias! 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 ¿Qué esta haciendo pues? aquí estamos pues sí que vean en que terminó que terminó el concurso de las bandas que terminan y terminó porque a medias nos quedamos si me hicieron falta hicieron falta cuando yo cuando yo escuché que iniciaron aquí estaba tomándome un actor con unos llegamos a ya llegué quizás como mediación me logré meter allá pero si es una de las buenas muy difícil grabar cabal es cierto no pues si hubieron bastantes bandas bonitas con participaciones muy bonitas la verdad me hubiese gustado que viniera la banda de inframen pero bueno a la chica sino una de las buenas bandas sí pero dicen que por problemas entre el instituto pues como bien venido el índico les dicen que no pero dicen que sí que últimamente si ya se vuelve a dar locura yo de ahí salí hostelería y turismo saque de ahí cuando sólo habían dos años y hoy hay tres años y me acuerdo y